¿Podrán regresar al trabajo a partir del primero de marzo cuando vuelvan las clases presenciales? Bueno, tenemos todas las fichas puestas a que sí. Y bueno, y una necesidad imperiosa de volver a trabajar. Hemos pasado un año con cero ingreso, con la única colaboración de bolsones de comida por parte del municipio, y eso es todo. ¿Y de qué manera sería esta tarea? ¿Habrá protocolos para cumplir? ¿Ya han tenido algún contacto con alguna autoridad para definir de qué forma vuelve el servicio? Mira, no, no, hasta el momento no. El día jueves a las 10 de la mañana vamos a tener una reunión, entiendo que con Ramiro Frappicchini, no sé si se acercará alguna otra autoridad, como para empezar a conversar. Y bueno, nosotros ya estamos dispuestos a colaborar en los sanitarios, también en tanto y en cuanto nos cierren los números, porque después de un año parado, dinero para salir a perder en la calle no tenemos. O sea que bueno, vamos a tener que establecer una media entre la seguridad sanitaria y la rentabilidad del transporte. ¿Y eso qué implicaría, por ejemplo, una cantidad determinada de chicos que pueden estar dentro de los vehículos? Claro, yo entiendo, nosotros tenemos en las combis una media de 20 pasajeros y bueno, entiendo que es probable que tengamos que bajar a la mitad. También tenemos que coordinar un montón de cosas, pero tengo pocas variables como para hacer un análisis, ¿no es cierto? Tenemos que saber si los chicos van a ser de horario completo, si van a ser de medio horario, si van a ir todos los días, si bueno, por ahí se hablaba de dos días, un grupo, dos días, otro. Sí, ahora lo que confirmó la provincia de Buenos Aires es que va a ser una semana un grupo, una semana el otro, en principio. Sí, 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 lo tengo. Sí, bueno, y tendremos que diseñar una nueva estrategia transportativa, lo que sí tenemos que tener una seguridad en términos de renta, que bueno, no esperamos ningún subsidio ni ninguna ayuda, tendrá que ser una estrategia transportativa generada a partir de nosotros. ¿Y ya tiene consultas por parte de los padres, de las madres, de los chicos? Mira, en años normales la gente espera bastante el último momento, pero sí, 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 en algunas conversaciones que he tenido con colegas, los padres también están en la intriga de cómo va a ser el tema de la escuela para después diseñar cómo vamos a hacer con nosotros. Bueno, yo le digo, ojalá en algún momento surja una última palabra por parte de las autoridades y a partir de ahí, bueno, podremos ver cómo nos arreglamos, pero entiendo que trabajar vamos a poder trabajar. Muchas gracias, Lausirica, muy amable, y estaremos en contacto a ver qué ocurre con este encuentro con autoridades municipales y de qué manera se va diseñando este regreso a las escuelas. Hay por lo menos 15 días para trabajar en eso. Exactamente. Y bueno, el agradecido soy yo y estoy a su disposición. Cuando ustedes lo consideren, nos comunicamos. Gracias.